Realmente soy una persona que tengo mucha devoción al Divino Niño y tengo tanta fe que creo que ha hecho muchos milagros en mí y en mi familia. Algún día que le pedí tanta, con mucha fe, quería terminar una especialización en la Javeriana y bueno, en otras universidades lo he hecho y he logrado eso. Creo que parte de ese logro es por la fe que tenía en el Divino Niño. Uno espiritualmente hay días que estamos mal, estamos y uno pone su emisora y de una vez uno como que se fortalece. La paz, llega esa paz, como esa respuesta de arriba del Divino Niño de la Virgen Santísima. Yo sí creo plenamente, Dios existe y existen las cosas espirituales. Muchísimas gracias a Freddy, muy amable y bueno, invitar a todos los oyentes y a todos los seguidores de esta excelente emisora que sigamos escuchándola y sigamos creyendo en sus propuestas. Estoy contenta con la emisora porque yo rezo el rosario a las seis de la tarde, por la noche escucho programas y también a la madrugada me despierto y de una vez coloco el rosario, las oraciones que hacen de la coronilla y también oigo programas así que nos ayudan en nuestra vida. Sí, la misa, la santa misa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mariana Digital. Hoy estamos desde el Santuario del Divino Niño Jesús. Bienvenidos a esta gran familia donde tenemos historias y cosas maravillosas que contarles. Acompáñenos por favor en este nuevo capítulo. El Santuario del Divino Niño del 20 de julio es un lugar de devoción muy concurrido por fieles que acuden con el propósito de que el Divino Niño Jesús atienda sus súplicas en favor de vivienda, salud, trabajo, reencuentros matrimoniales y salvación eterna. Acompáñanos a conocer esta fascinante historia. Todo inicia en 1914 cuando el padre Juan del Ritzo llegó a Barranquilla, Colombia y empezó a recaudar fondos para construir un templo. Este no tuvo gran éxito así que decidió pedir por los méritos de la infancia al Divino Niño el milagro. Luego de esto el padre Juan del Ritzo se convirtió en un gran devoto del Divino Niño y empezó a propagar su devoción a todo el mundo. El padre Juan del Ritzo fue trasladado a Bogotá en 1935 y provincialmente se encontró con un Divino Niño el cual fue entregado al grupo juvenil salesiano en el barrio 20 de julio. De joven el padre Juan del Ritzo decía, digan lo que digan yo tengo que llegar a ser sacerdote. Y ya de viejo repetía después, por terco logré llegar al sacerdocio, porque en cuanto a cualidades me faltaba más de la mitad. El padre Juan del Ritzo siempre fue un ferviente devoto del Divino Principito, como él le llamaba. Aunque él llegó primero a Barranquilla, Medellín y a Ibagué, en donde apareció con una imagen del Divino Niño pero lo traía de Praga. Cuando él llegó a Bogotá, una comunidad religiosa le impidió venerarlo aquí, con una excusa de que ellos tenían una exclusividad sobre la imagen, por lo cual el padre Juan del Ritzo tuvo que acudir a otra cosa. Y si quieren saber qué fue lo que hizo el padre, acompáñenme a ver esta historia. Esta prohibición lo llevó a que el padre Juan del Ritzo buscara otra imagen del Divino Niño Jesús aquí, en el Vaticano, en donde nos encontramos en este momento. El Vaticano es un almacén de objetos religiosos en el centro de Bogotá, en donde el padre encontró una imagen como esta. Pero tenía un pequeño detalle y es que el Divino Niño Jesús tenía una cruz por detrás de la espalda, la cual él decidió retirarla porque creía que era una carga demasiado pesada para un niño tan pequeño. El almacén del Vaticano es una de las tiendas más antiguas de Colombia, una de las primeras fundadas en cuanto al almacén religioso. Este almacén tiene mucha trayectoria y mucho conocimiento a nivel nacional. Lo conoce mucha gente, se encuentra, tiene un surtido empezando, que tiene un muy buen surtido, surtido para todo tipo de ocasión en cuanto a todo lo sacerdotal y lo religioso. El Divino Niño acá fue vendido hace muchos años al padre Juan Ritzo para el 20 de julio. Esta tienda es única tienda, no hay sucursales en otros departamentos. La tienda más antigua está solo aquí en el centro de Bogotá, en la Candelaria. Esta es la tienda que tiene más o menos 115 años de existir la tienda como tal, el Vaticano. La devoción empezó en 1935 cuando el sacerdote italiano Juan del Ritzo llegó al barrio 20 de julio, un sector muy pobre del sur de Bogotá en donde no había templo, comercios ni escuelas. Lo único destacable era un inmenso lote en el que se jugaban partidos de fútbol. Y este es el top 3 de las promesas del Divino Niño. La primera es que la devoción a él está fundada desde la Biblia, pues como dice en Mateo 18.3, tenemos que seguir siendo un espíritu, teniendo un espíritu de niños para así seguir a Dios sobre todas las cosas. La segunda es que se le ha pronunciado a varios santos, uno de ellos fue a San Cayetano, el cual ha propiciado, ha promocionado su devoción ante el mundo. Y el tercero es que por los méritos de su infancia nada se le será negado, así como lo decimos siempre en las novenas, pídeme lo que quieras por los méritos de mi infancia y nada se te será negado. Así se le pronunció el Divino Niño y se lo prometió el Divino Niño a una monja de las Carmelitas en 1636. Y para que las promesas del Divino Niño sean cumplidas, el padre Juan del Ritzo dejó cuatro condiciones, y la primera es que debemos comulgar y confesarnos en una de las nueve misas a las que se deben asistir seguidas. La segunda es donar una libra de chocolate o lo equivalente en dinero a una persona pobre. La tercera es donar los víveres a familias pobres o en efecto el equivalente en dinero. Y la número cuatro es propagar la devoción del Divino Niño, ya sea por medio de oración, repartiendo las estampitas o las imágenes, pues para generar más creencia, más devoción entre nosotros los religiosos. Bueno, y les agradecemos por habernos acompañado en esta historia tan maravillosa como todas las que se les hemos traído a ustedes aquí en Un Templo, Una Historia. Claro que sí, si les gustó este video, compártanlo, denle like y suscríbanse. Y quédense conectados aquí en Mariana Digital.